¿Qué tal amigos? Excelentísima tarde, pues hoy traigo una idea genial para este día del niño, para este día del padre, para este día de la madre, todo esto que viene ahorita, creo que primero a la mamá que el papá, pero pues me acordé del papá, así es que bueno. Bueno, pero también para cualquier día en especial, son unas donas que son cero grasa, son unas donas que no van horneadas, son unas donas que van sobre el comal y por eso tienen el nombre de donas de comal sin grasa, vámonos a ver el paso a paso y son sensacionalmente deliciosas y aquí te enseño cómo decorarlas con chocolate, pues para que no tenga una vista muy diferente a cualquier tipo de dona. Si te puedes dar cuenta o percatar, tiene una muy buena vista, una muy buena pinta y todo esto se ve espectacular. Nos han salido todas estas donas de, creo que fue medio kilo de harina exactamente, no llevan huevo, están espectacularmente esponjositas deliciosas, así es que quédate conmigo a ver estas donas de comal sin grasa, sin huevo y facilísimas. Deditos arriba y prepáralas para el día del niño, te puedo apostar que tus hijos van a quedar contentísimos. Vamos a ver el paso a paso. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Julio Tapia, recetas para tu negocio, como ya viste por ahí, hoy vamos a hacer una deliciosa receta, que puede ser para negocio, puede ser para casa, ustedes eligen. Vamos a estar ocupando la cantidad de medio kilogramo de harina, que vamos a estar ocupando, es harina de trigo todo uso. Bueno, aquí está puesta, si ustedes utilizaran la cuchara medidora, la perdón, taza medidora, dije cuchara, utilizarían cuatro tazas de estas. Ok, esta taza es de 240 mililitros y si tú la usas como referencia son ocho tazas por kilo, entonces utilizaríamos cuatro tazas de estas, verdad, para medio kilogramo. Ahora los ingredientes siguientes son una cucharada de levadura, que vamos a estar colocando levadura instantánea en esta ocasión, una cucharada, vamos a colocarle, esto si lleva bastantita azúcar porque no le vamos a poner azúcar en la parte de arriba, pero si tú las vas a decorar con chocolate no agregues tanta. Vamos a estar ocupando 100 gramos que son, pues media taza, ok, ahí está, 100 gramos que son media taza de azúcar, 80 gramos de mantequilla, margarina o lo que tú tengas a la mano, ok. Incluso también pudieras poner manteca vegetal, pero esto lo dejo a tu gusto, esta receta no lleva huevo, vamos a estar colocando también un chorrito de vainilla, ojo, esto lo puedes también hacer a mano, pero yo dije para rápido, una cucharadita de vainilla. Para rápido nos lo hacemos aquí, ok, y le voy a colocar 250 mililitros de leche, la leche está tibia, está tibiecita, no está ni caliente ni, ni, como se dice, ni fría, o sea tibia, tibia, ok. La voy a colocar aquí, voy a ir a batirlo y ahorita si ocupa más leche le vamos a poner. Bueno, pues aquí podemos ver que la textura es buena, pero si le voy a agregar, mira, fueron 250 mililitros de leche, le voy a agregar una, dos, tres cucharadas más de leche, y eso va a ser todo lo de humedad, vamos a batir durante tres minutos, a mano unos siete minutos, cinco minutos por mucho. Amigos, yo batí por un minuto, pero se me había pasado un ingrediente bien importante, 10 gramos de polvo de hornear, ok. Ese ingrediente no lo podemos olvidar, porque como son donas que no van a llevar tanto reposo, la levadura es instantánea, va a trabajar rápido, pero necesitamos la ayuda del polvo de hornear, entonces voy a volver a batir y ya vuelvo. Bueno mis amigos, pues ya está aquí nuestra masa, como vuelvo y te repito, la leche tenía que estar tibiecita para que nos ayude a inflar más rápido, y lo que voy a hacer es colocarme un poquito de harina, tanto en mi mesa como en mi mano, para poder sacarla, porque necesito palmearla, necesito sentirla, si tú la amasaste a mano, este paso pues te lo vas a ahorrar, ok, porque pues la tuviste en tus manos y tú sientes la textura de tu masa, ok. Ok, entonces, ahora como que rechino me dijo, a ver, no ya no rechino la mesita, ok. Entonces, este, nada más voy a hacer esto, para yo checar que tipo de, de elasticidad, mira que bonita, que tipo de elasticidad tiene, vale. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, es en este mismo recipiente, así tal cual está, sin ponerle nada, se va a reposar por 30 minutos, y ya regresamos. Amigos, pues ahora sí que qué creen, lleva 27 minutos, y mira ya duplicó tamaño, mira nomás, mira cuánto aire tiene, ok, entonces lo que yo voy a hacer, es ya empezar a trabajarla, ni siquiera me voy a esperar los 30 minutos completos, bueno, que ya, que tanto faltaba, no, pero, bueno. Pues aquí está ya mi masa, y este, lo que voy a hacer es agarrar un poquito de harina, nomás para sobremanejarla, de esta manera, verdad, porque luego pues en la leudada, como que se hace humedad, por el calor que está haciendo, por la evaporación de nuestra masa, y bueno, ahí tenemos ya un bollito, que vamos a estar estirando. El siguiente paso, pues es como todas las donas, vamos a colocar un poco de harina, vamos a colocarla encima y por abajo, vamos a agarrar el paloteo, para empezar a estirarla, verdad. Que no te quede muy gruesa, igual, igual, es el mismo proceso que una dona, ok. Que no te quede ni muy gruesa, ni muy delgada, de esta manera. Y vamos a empezar a ir cortándolas, aquí ya podemos ver que hay un grosor parejo, verdad. Y por acá, tengo una charola de estas de panadería, que aquí las voy a poner a reposar, solamente como ustedes ya saben, se le pone un poquito de harina. En el transcurso de mis donas, siempre me preguntan qué tipo de cortador, qué tipo de tamaño. Yo tengo este que se supone es de 13 centímetros, y este que es de 7 y medio. Yo no creo que este sea completamente de 13, porque si te fijas, hay una diferencia promedio. Pero en el paquete decía 13, y por aquí, tenía también un 13, pero no dice. Ok, yo para que me salgan más padres y me salgan más piezas, lo voy a hacer con este pequeño. Siempre yo tengo mis cortadores limpios, pero tomo el espacio, un trapito que siempre tengo yo ya desinfectado. Entonces vamos a poner un poquito de harina, para empezar a poder cortarlas. Bueno, y ya que tenemos todo listo, nuestra charola con la harina, las vamos a ir empezando a cortar de esta manera, y el proceso es el mismo, ok, el mismo que toda dona. De esta manera, las vamos cortando y las vamos llevando a nuestra charola, o a tu mesa que tengas para recibirlas. Trata de que no te deformen mucho, ya que son donas que van a ir directamente a un comal, y no van a, no es como las que van fritas. Ok, entonces voy a terminar y regreso. Pero antes de terminar, claro está que con lo que nos queda, lo vamos a volver a unificar sin necesidad de harina. No vamos a tallar aquí en la mesa, porque esa harina te va a ir secando tu masa. ¿Qué pasa si te va secando tu masa? Puedes tener un atomizador, e irle dando una ligera mojada. Ok, ligera nada más. Para que, este, pues tu masa siga teniendo este cuerpo, este, suave, pero que a la misma vez se siente una masa firme, que no se nos desbarata, ok. Ok, entonces voy a continuar y regreso. Bueno, ahorita ya voy a limpiar mi área de trabajo para poder empezar, y las he cubierto con un paño. Les voy a dar, ojo, nada más 15 minutos, porque el de más inflado va a ser dentro de nuestro comal. Así es que ya vamos a empezar. Ok, esta hechura de donuts la puedes hacer frita, si en tu lugar de trabajo, o en tu ciudad, en tu país, está muy helado. Porque el polvo de hornear te va a ayudar a que crezcan, si tu levadura por alguna cosa te falla. Igualmente, si tú eres una de las personas que siempre me dices, oye Julio, ¿qué crees que ya hice 20 mil veces tu receta? Y no me queda, puedes ponerle polvo de hornear, a lo mejor te está fallando algo en tu clima, en tu, no sé, en alguna cosa que estés haciendo, y el polvo de hornear te va a ayudar. Pero si tú eres una de las personas que te está saliendo perfectamente la receta, no uses el polvo de hornear. Bueno, ay, se me había olvidado prender esta luz. Yo tengo esta plancha, pero si tú tienes un comal, lo vas a hacer en comal, en sartén, donde tú tengas. Solamente sí te recomiendo que las pongas todas. No sé, tengas que poner cuatro o cinco sartenes. Si te estufas para varios sartenes, ponlos, porque necesitamos que se hagan todas al mismo tiempo. Así es que voy a ir precalentando mi comal. Es como si tuviéramos nuestro aceite caliente. A una temperatura de lo mínimo que tenga tu comal, pero que vaya agarrando calor solito. Tranquilito es lo que necesitamos que vaya obteniendo de calor. Así es que lo voy a dejar precalentado. Ahorita ya pasaron cinco minutos de clase. Le voy a dejar precalentando diez minutos para que tenga una temperatura correcta todo nuestro comal. Igualmente, si tú tienes un comal grande, lo pones en dos hornillas, le prendes para que agarre el calor parejo. Bueno, pues esto ya está precalentado. Tiene una temperatura, como ya les dije, al mínimo. Y nuestras donas ya reposaron quince minutos. Incluso ya podemos ver un tamaño más grande. Lo que voy a hacer es que la voy a hacer más al fondo para poderme recargar aquí con mi charola. Y ustedes puedan ver tanto la charola como la planchita. ¿Ok? Voy a meterla y la voy a zafar aquí. Mira. La vamos a empujar un poquito. Fíjense cómo lo estoy haciendo detalladamente, suavecito, porque no quiero lastimar la levadura. Y lastimar es bajarla. No quiero apagar esa levadura que ya está viva aquí adentro. ¿Ok? Entonces, si te fijas, la hago lentamente. No las agarro con mi mano, sino que las pongo. Esas quedaron un poquito más corrugadas. Directamente con mi espátula. ¿Ok? Por lo mismo que no quiero lastimar, para nada, nada lastimar, mi levadura. Entonces, voy a acabar de ponerlas. Lo que te quiero comentar, las vamos a dejar un aproximado de unos 4 minutos por cada lado. ¿Ok? Son 4 minutitos los que yo le voy a empezar a contar. Entonces, ahorita nos vemos. La flama está al mínimo. Al mínimo. Así es que ya volvemos. Bueno, amigos, pues, ¿qué creen? Que me puse a hacer unas cosas, y ahorita que revisé, ya pasaron 6 minutos. Este, yo nada más nos quería dejar 4, pero pues ya ni modo. Vamos a voltearlas. Miren qué bonitos. Qué bonito color. Vamos a voltear una de este lado. Miren nada más, qué bonito color. Como si fueran unas gorditas de nata. Pero hechas donas. Amigos, gracias a ustedes por acompañarme en mis locuras que les estamos haciendo. Y yo sé que ustedes también las hacen. Y estoy bien contento con todos ustedes. ¿Ok? Este. Ahí luego hay unas que se me complica voltearlas. Pero bueno. Aquí ya estamos. También tratando de no rayar mi comalillo. Así es que ahora las voy a dejar, pues, igual 6 minutos. Porque, mira, no se quemaron. Eso es buen punto. Entonces vamos a dejarlas 6 minutos por ese lado. Y vemos, a lo mejor tengamos que darle otra volteadita. Ya volvemos. Bueno. Bueno, amigos. Pues, estamos llegando ya casi al final del video. Y con mi trapito que siempre tengo para mis panes. Voy a quitar el excedente de harina. Yo las dejé los 6 minutos por cada lado. Y después los pasé a una rejilla para que se me enfriaran. Pero estoy retirando el excedente de harina. Porque ahorita les vamos a dar el baño o la cubierta. Si así se puede decir, de chocolate. Así es que, bueno. Ya lo vieron. Son muy rápidos. Así es que tú puedes hacerlas en 2 o 3 sartenes. Medio kilo. Mira cuántas rinde. Por ahí unas se me formaron. Porque, pues, siempre. Mira, esta sí quedó muy bonita. Siempre el movimiento de voltearlas siempre tiende a suceder. ¿Ves? Pero, bueno. Están bonitas. ¿Verdad? Así es que, bueno. Voy a poner chocolate. En este chocolate. Se supone que es una barra. Pero estamos a 34, 38 grados, creo. 36 grados. No me acuerdo en cuántos grados exactamente. Y, pues, ahí está el resultado del chocolate. Está derretido. Y tengo por acá un platón donde los voy a colocar yo. Pues, para llevarlos aquí a mi casa para que los puedan comer. Vamos a agarrar la parte más bonita de la dona. Y la vamos a sumergir. Y la vamos a sumergir de esta manera. Las vamos a ir poniendo en nuestro platón. Mira, la más bonita. Tú puedes elegir cuál. Mira. Ahí está. Y créeme que con el chocolate nadie te va a decir que están hechas en comer. Pero no importa que alguien te diga. Lo importante es que no vamos a consumir grasa. ¿Ok? Porque, pues, ya estamos consumiendo harina. Mira, esta sí me salió más deforme. Pero no importa. Mira. Ahí está. Ay, creo que el traste estaba muy abierto. Y no me va a dejar, este... Como que agarrar tanto chocolate. Pero bueno. Por lo pronto, ahí están las donitas. Acá tengo algunas grajeas que ahorita... Le vamos a estar poniendo primeramente Dios. Miren. Amigos, traigo ganas de hacer un buen boncho de donas para el día del niño. Yo sé que no podemos salir ahorita. Pero yo quiero darles a los niños que vayan pasando. Que vayan con su mamá de la tienda. O simplemente... Pues que... Que se sepa, ¿verdad? Que voy a dar algo y que vengan por esto. Así es que, bueno. Ahí están unas con chocolate. Ya no me quedó tanto chocolate para poder cubrirlas. Bueno, el ingenio del mexicano es muy extenso. Así es que, pues, con permiso. Ahí está. Le abrimos el agujerito para que se vea que es donas. Y, este... Voy a terminar de cubrirlas. Y ya vuelvo con ustedes. Para que puedan ver el resultado final. Amigos, ¿qué creen? Que si ustedes le ponen con la brocha, se ahorra uno bastante chocolate, ¿eh? Pero, bueno. No sé ahí. Es cosa de ustedes. A uno les voy a poner unas cositas así. Ok. A mí me gustan, sinceramente, con puro chocolate. No me gusta ponerle cosas, pero... Pues, es que... Se supone que esto es para que tú hagas en tu casa el día del niño. Porque tus niños no van a poder salir a la calle esta ocasión. Y así me voy a seguir. Bueno, mi gente. Pues, ahí están ya. Acabaditas. Todas con coco. Con chispitas. Con corazoncitos. Naturales. Porque a mí me gusta así. Natural. Con puro chocolate. Y ahorita voy a meterle un mega mordidón aquí. Mmm. No le pide nada a la dona frita. Aunque. Yo amo las donas fritas, ¿ok? Pero, si tú eres una persona que te quieres cuidar. Hazlas. Prepáralas. Llévalas a cabo en tu casa. En tu negocio. Mira nada más. Imagínate que las vendas. Donas. Eh... Pues, para las personas que no comen tanta grasa. Que son más lights. Olvídate. Mmm. Mmm. Cuídense. Cuídense mucho. Un abrazo enorme. Dios Padre me las bendiga. Cuídense. Quédense en casa. Para que pronto podamos volver a salir. Poder volver a hacer todo lo que hacíamos antes. Nos estamos viendo en un próximo video más. Mi nombre es Julio Tapia. Mi canal es Recetas para tu Negocio. Y les mando un abrazo enorme. Gracias por todo el apoyo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.